Bueno, primeros mensajes, pero a esta hora, 20, 26 minutos Aquí está nuestro móvil inmóvil, Andrés Carpio ¿De qué vale la tristeza? Al lado del buen humor Déjame vivir tu vida, que así la vida es mejor Yo quiero seguir cantando con este gran corazón Y calla todas las penas, vivamos mucho mejor Y deje todas las penas, que así cantamos mucho mejor Está fuerte conga conga y alegra el corazón Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga Conga, 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 los chicas bailan conga ¿Qué es eso que han puesto? ¿Quién es, Martín? ¡Hola, Andrés! ¡Hola, cómo estás! ¿Qué pusieron ahí? No sé Acá me dicen, te pregunto a vos Un amigo mío, es... ¡Ah, Fabián Show es! ¡Fabián Show! ¿Lo conocés? No, no, no ¿No, no? No, no, no ¿De dónde es? Es un personaje de Ben Will Ah, muy bien La de Descoce, por aquí era... Imagínate lo que debe ser, Martín Muy bien, todos son Descoce, Desafina, todos Sí, un personaje muy conocido ayer Bueno, bueno, muy divertido Se debe divertir mucho la gente en sus espectáculos Sí, claro, lo que me pasa es que la gente va a girar, yo creo ¿Cómo va aquí? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien Te felicito ¿De qué vale la tristeza al lado del buen humor? Déjame lo que es tu vida, que así la vida es mejor Yo quiero seguir cantando con este gran corazón Y calla todas las penas, vivamos un mundo mejor